...el pasaje para los coches. El tren está llegando. Atención, el tren está llegando. El tren está llegando. Pulsa sobre la puerta de elevación para abrir o cerrar el pasaje para los coches. El tren ha sido visto. Atención, el tren está llegando. El tren ha sido visto. Atención, el tren está llegando. El tren está llegando. El tren está a la vista. El resultado es...